Aquí con el Gober que acaba a reinaugurar el centro acuático, pero yo te he visto, te he visto, todos te hemos visto en Facebook hacer ejercicio. ¿Nos aventamos unas lagartijas? ¿Te la avientas? ¿Cuántas? ¿Cuántas podemos? Las que tú quieras, Romel, yo de 20 a 30. Es que eres bien humilde, carnal. Ok, pensé que es a decir 3. ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va! Mira, uh, la, la, chulada. Pero otra vez para arriba. ¡Limpio! ¡Eso! ¡Eso es a tu neta! ¡Tú eres! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lleva al éxito, tú, tú, tú! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Una hora después... Mientras la banda le dé like, yo voy a seguir dándole. aunque sea un like que le den, voy a seguir motivando a la banda